Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar El agradecimiento hoy a nuestro apuntador Ezequiel porque bueno, hay cosas que no queremos dejar de mostrarle a través del mercado automotor Cuando estábamos aproximadamente dos meses de cerrar el año pasado, el 2012 se volvió a organizar lo que fue Automecánica Argentina en el predio ferial La Rural, allí en la ciudad de Palermo Tuvimos la oportunidad en las últimas ediciones de Mercado Automotor de ir compartiendo notas, de ir brindando información con respecto a los stands que estuvieron presentes y también ahora lo que vamos a hacer es un compilado porque en ese caso, quien nos acompañó, que fue David también tuvo la oportunidad en el último día de Automecánica Argentina 2012 de grabar a quienes estuvieron acompañando a los stands nos referimos a las promotoras, hoy están en Mercado Automotor ¡Gracias! 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 Los últimos lanzamientos, cobertura de salones y notas de interés se conjugan en Mercado Automotor ¡Gracias! ¡Gracias!